Vaya gente bienvenidos a un nuevo video más ahora si nos venimos otra vez a la pista Y me gusta este juego de comida para mi casa ¿Ajá? ¿Qué te graban de mano para abrir la que? ¿Qué te graban de mano para abrir la que? Dije van a ver ahí ¿Acaí lleva el precio $170? ¿Están porque el año pasado estaban a $120? ¿$125? ¿Ya salieron desde el precio? ¿Ya no pueden prear? ¿Ya no pueden prear? ¿Acaí lleva el precio $170? ¿Y ya cuando esté más barato, venimos por la mesa? ¿Y cuando esté más barato, venimos por la mesa? ¿Y cuando esté más barato, venimos por la mesa? ¿Quién te va a llevar de aquí? ¿Qué diablos puede llevar? ¿Y qué diablos puede llevar? ¿Usted qué va a llevar? ¿Qué diablos puede llevar? mi madre no ha podido mandarme yo le dije si trabajo pero ya le dije a ella le he puesto la fecha que me tiene que mandar y cuando le toca me toca que andar sufriendo porque ya no le toca ahorita yo le presto madrina y después me lo paga el doble mi mamá me mandó una ay me viene dando calor mi viejo sople griselda sople griselda ayúdame a soplar griselda ayúdame a soplar la cama de junto mira vos mira la cama que está allá y haciéndole las rebajitas también porque pues son varias cositas y mira que la niña blanquita vamos a hacer rebajitas ahí en la otra pero vos la buscamos ahí en la otra era la niña carne para la playa vamos con los precios que tiene pero que le bajen unos 400 dólares no mire que entonces si se podría preguntar si se podría saber cuánto se va a bajar contenta ahí ahí apagando porque a ella le dice que hay chepe fijando a otra y hay aquí en frente te va a caer que es calor mucho y mire y si al quitarle algo por lado a ustedes hay que sentirte como hombre no chepe huela hasta lo que le quieres huela 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 no 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 digan cuánto anda porque así no le va a querer bajar a ella porque así anda en dinero porque son árboles una boladita ya se agredamos y no llevan y es como si nos bajamos ¿qué es esa boladita? es una para batir huevos ah pues como el otro lado pues como el dinero el que la... los que damos el dinero ahorita nosotros mandamos yes kenny nosotros sabemos dónde irnos a meter si con el dinero le doy 5 dólares y agarran una de esas y se la llevo ahí una boladita de hecho aquí ven aquí quedan de 20 me la llevo cuando uno anda fiando ni se queda en un lugar pero aunque lo meten hasta el jodido ahj ¿cuánto para qué vale? 20 de mi va a ir para la bonita y miro de mi con la... no la pago 100 de mi con la de mi con la de mi con el plástico es que ahora que más vamos a llevar? es que están brutos ventilador, cama eh... fuego de sal fuego de sal de lo que me duele ropera o no lleva? bien de plástico eh ¿y cuánto vale en plástico? gracias 37 pero... pero... busquemos más allá a teatro están bien más llamativos una lavadora que perrón está de la Prado ah, esto está bien y estos dilatan más para mi casa está bueno no, es que ya le dije a mi madrina que quiero seguir yo estoy esperando que ella me llame ya que ya le dije yo ya le dije bien qué bonito está este volado no, es que mi madrina se va a encargar de la mesa mejor esto y estos son bonitos también porque son bien dobles y fíjense que son mejores porque a los otros se les aguada la volada y se pelan y se aguadan estos son mejores estos son mejores definitivamente son buenos estos y yo pregunto a este precio mira, bueno, ve cómo son los camarotes 475 vale ¿qué precio tienen estos? y aquí vale 250 que va ese tiene 94 80 y ya queriéndolo vender nada bien ¿cuánto es el? de 485 le sale a 450 485 entonces bajémonos para este o que lo van a pero de estos hay uno que le puede quedar más económico porque se venden las mesas por individual y las sillas por individual hay unas sillas que valen 8.50 hay unas mesas que valen 22 dólares que son de desarmar ¿por qué? estas no no, no, pero son las que ocupan las piezas que en el ratito llevan unas patas se están, se desvalan no, pero las mesas cuando las mesas andan como cojo mis canillas se agarra mucho ah, se agarra mucho una cuadrada de 45 dólares una mesa que es doble cambiaríamos aquel por este mejor ah, el Tecnitubo ajá el juego de comedor aquel por este y roperito que usted tenga algún roperito que tengamos por ahí de unos 50 pesos más modito de gato para las 3 veces entonces gente nos vemos en otro próximo video a ver este como nos va ahorita ya se andan buscando a tu casa mira Claudia porque es de campo y lo ponen él solo a la hora del almuerzo entonces nos vemos en otro próximo video gracias por venir por estar pendiente cuídense